Más de 200 padres apoderados estudiantes y directivos de la Escuela Santa Inés recibieron el anuncio del alcalde de Puerto Montt respecto de la campaña educativa que entrega mochilas con útiles escolares en marzo próximo, como así también el mejoramiento de la infraestructura del establecimiento educacional, que contempla una inversión de 19 millones de pesos. Se nota porque cuando es una reunión masiva, se ve que hay llegada, se ve que la gente le interesa y se ve que ha habido buena comunicación entre el profesorado, su cuerpo directivo y los papás y los alumnos, que es lo mejor que nosotros buscamos. Entonces, como siempre queremos esta información, entregarla de cara a ellos, porque es una información muy importante. Recién casi me lleno también los ojos de lágrima, acá atrás, cuando una mamá estaba llorando porque ella no sabía cómo el próximo año iba a comprarle los útiles escolares a su hijo, que tiene 13 en colegios municipales, y me decía que la mayorcita estaba en primero medio. Entonces uno siente una alegría inmensa, unas ganas de ojalá poder ayudar mucho más. Y por eso también es que hemos extendido este beneficio de segundo medio también a tercero y cuarto medio. Estamos gastando unos millones más, pero bueno, es una gran inversión que hacemos por nuestros hijos. En la oportunidad los padres y apoderados agradecieron emocionados el anuncio del Edil, señalando lo importante que es recibir ayuda con los útiles, sobre todo cuando se tiene más de un hijo estudiando. Y pensar, dije yo, para el otro año otra vez, volver con lo mismo, juntar plata, porque yo, eso sí, yo siempre empiezo yo de... ...y yo creo que ahora no lo voy a poder hacer. No sé, la felicidad. Voy feliz. Ah, estupendo, pues, está bien, porque como yo trabajo y vivimos las tres solas, entonces tremenda ayuda. Ya. Sí, pues. Una buena economía para el año. Sí, una buena economía. ¿Contenta lo imaginamos? Sí, pues, contenta. Cabe señalar que los recursos que se utilizarán forman parte de la inversión de 1.860 millones de pesos en infraestructura educacional, que se realizará en todas las escuelas y liceos de la comuna, entregando de esa manera todas las condiciones para que los niños y niñas cuenten con establecimientos acordes a sus necesidades. ...verlo definitivamente hasta el cuarto año de la enseñanza media. De hecho de esto...